No hay manera de contar las horas del día ni manera de decir como me decía No hay razón para soñar si no viene una mañana y si viene no hay manera porque se rompe el alma No hay manera de explicar toda esa alegría Hoy recuerdo en soledad como me quería que no se puede cambiar que el amor es para siempre que no puede haber distancia cuando uno siempre vuelve No hay manera y no hay forma ni razón porque cuanto manda el corazón Y aunque camine al revés No hay manera del derecho del traspié Tampoco hay manera Y escribo su nombre Y luego lo borró Y arrugó el papel Y escribo su nombre Y luego lo borró Y arrugó el papel No hay manera de explicar Toda esa alegría Hoy recuerdo en soledad Como me quería Que no se puede cambiar Que el amor es para siempre Que no puede haber distancia Cuando uno siempre vuelve No hay manera Y no hay forma ni razón Porque cuando manda el corazón Y aunque camine al revés No hay manera Y aunque camine al revés Del derecho del traspié Tampoco hay manera Y escribo tu nombre Y luego lo borró Y arrugó el papel Y escribo tu nombre Y luego lo borró Y arrugó el papel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!